¡Por eso los hombres son tan predecibles! Disculpa, ¿me puedo sentar aquí? Nadie dijo que fuera así de fácil, y no todos salen intactos de estas pruebas. Miguel López, Marco Antonio Bonilla, Antonio Trejo y Edna Gutiérrez. Esa no es tu elección. La mayoría de la gente no sabe cuándo se piensa en ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!